El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unjes la cabeza con perfume y mi copa rebosar. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta.